Se tienen tres números consecutivos tales que la diferencia entre los tres séptimos del mediano y los tres décimos del menor excede en uno a un onceavo del mayor. Bien, hay tres números consecutivos. Como no se sabe cuál es el número, va a ser X. Consecutivo significa sumarle uno. Y como son tres, a otro más. Más uno acá sería dos. Así, consecutivo se obtiene sumándoles uno a cada uno. Ya están los tres. ¿Qué más? Tal es que la diferencia entre los... La diferencia significa resta entre los tres séptimos. ¿De quién? Del mediano. Aquí está el mediano que es X más uno. Del mediano. Y los tres décimos del menor. La diferencia. Por eso vamos a restar con estos tres décimos. ¿Qué dice? ¿De quién? Tres décimos del menor. El menor es este, ¿verdad? Que no se le ha sumado nada. Igualito. Ponemos arriba porque cuando multiplicas una fracción por un número, multiplicas solo al de arriba. Por eso acá también. Listo. Esta diferencia que ocurre excede. O sea, sobrepasa. ¿A quién? Para saber esto, ¿a quién le sobrepasa? Bueno, más bien, ¿cómo lo sobrepasa? Se resta. Todo eso menos. Dice, sobrepasa a un onceavo del mayor. Un onceavo del mayor, que acá es X más dos. Y un onceavo de multiplicación. Por eso solo al de arriba, como ya hemos visto en los otros casos. Así. En cuanto lo sobrepasa, dice, o en cuanto lo excede, en uno. Y eso viene acá. O sea, todo esto le excede a esto en uno. Así. Para hallar X, tenemos que resolver esta ecuación. Y para ello, hay varias formas. Una de ellas, a ver. La que es más práctica, cuando hay tres fracciones. Entonces, vamos a empezar con esta fracción. Los números que están abajo en las otras fracciones se multiplican y luego por el que estaba aquí arriba. ¿De acuerdo? O sea, a ver. Once por diez es ciento diez. Y multiplica al tres. Ciento diez por tres va a salir trescientos treinta. Viene por acá el trescientos treinta acompañado del X más uno. Menos. Ahora le toca esto. Lo mismo. Los que están abajo de las otras fracciones. Siete por once y luego por esto. Siete por once es setenta y siete. Y multiplica por el que está arriba. Setenta y siete por tres. Doscientos treinta y uno con su X. Así que por acá. Doscientos treinta y uno con su X. Y baja el menos. Ya está. Para esta fracción igualito. Multiplicamos los que están abajo en las otras fracciones. Siete por diez y multiplicamos por el que está arriba. Siete por diez es setenta. Ahora por el que está arriba, que está entre paréntesis, que es el X más dos. Luego debajo multiplicamos todos los que estaban debajo. Siete por el diez que está debajo también. Y por once multiplicamos y da setecientos setenta. Igual uno. Ahora, arriba para que no haya paréntesis, se multiplica el que está afuera. Ahora, trescientos treinta por X primero, sería trescientos treinta X. Más, ahora, trescientos treinta por uno, trescientos treinta. Baja el otro y, donde hay otro paréntesis, multiplicamos. Menos setenta por X. El menos, ahora, setenta por X, setenta X. Ahora, menos por más es menos. Setenta por dos, ciento cuarenta. Ahora, el que está debajo, como está dividiendo a todo, va a pasar al otro lado multiplicando. Sietecientos setenta por uno. O sea, multiplica a esto y da setecientos setenta. Ahora, los que tengan X a un lado. A ver, por ejemplo, acá que se queden los que tengan X. O sea, esto, esto y esto, ¿cuánto sale? A ver, primero dice trescientos treinta, le quito doscientos treinta y uno, y luego setenta. Queda veintinueve, ¿verdad? Entonces, queda veintinueve X. Listo, ahora, los que no tienen X al otro lado. Más trescientos treinta, por ejemplo, pasa para este lado, así, con signo cambiado. Menos ciento cuarenta también, y pasa con más, o sea, signo cambiado. Ahora, por acá. A este lado sería setecientos setenta, menos trescientos treinta, más ciento cuarenta, quinientos ochenta. Y continuando, a ver, por acá. Veintinueve está multiplicando, así que va a pasar al otro lado. Dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así. División. Quinientos ochenta entre veintinueve es veinte. Así que, X es igual a veinte. Listo, ahora, la pregunta. Hallar los números. X primero, que ha salido veinte. X más uno, o sea, veinte más uno, veintiuno. X más dos, o sea, veinte más dos, veintidós. Aquí están esos tres números consecutivos que se pedían. Y listo. ¡Final do срав Taskador! ¡Final do arms! ¡Final do arms! ¡Final do arms!